Señoras y señores, hablando de esto, ahora un poquito más serio. Señores, miren, yo quiero, yo quiero, porque esto lo aparente y alegadamente, lo aparente y alegadamente hoy los federales, comandados por doña Rosemilia Rodríguez y don Luis, ¿cómo se llama? Fraticelli. Fraticelli. Señores, eso son la gente del FBI. Lo que están ahora poniendo orden en este país, gracias a Dios. Héctor, me informan que aparente y alegadamente los federales se presentaron hoy, intervinieron hoy viernes 23 de abril en la compañía distribuidora nacional en Caguas. ¿Distribuidora nacional en Caguas? Exactamente, sí, cuya dueña es doña Idita Oruña. Ok. Yo le pregunto a doña Idita Oruña, a don Luis Fraticelli no y a doña Rosemilia, porque me van a decir, ni lo negamos, ni lo enfatizamos. Todo lo contrario. ¿Cómo es que ellos dicen? Ellos tienen una frase, más o menos así, dice, ni lo negamos, ni lo aceptamos. Eso es así, así mismo dicen ellos. Y entonces yo digo, ¿para qué? Porque no digan nada. Ni una cosa, ni la otra. Parece que no se cuelan las cosas en lo federal, y a veces se cuelan. Le pregunto a doña Idita Oruña, la dueña de distribuidora nacional, y la que ella era dueña también de la, ¿cómo se llama eso? La casa de los discos, ¿cómo se llama eso? Por eso la distribuidora nacional de discos. No, 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 pero era, este... La distribuidora nacional de discos. No, pero eran los dueños, eran los dueños de... Mira, búscame de quién era dueño, doña Idita. ¿La casa de qué? ¿De los teos? De la gran discoteca. ¿De la gran discoteca? De la gran discoteca. Ok. Doña Idita, yo le pregunto, estos son unos rumores que hay, hay unos rumores que hay, y le pregunto, doña Idita, ok, ¿qué desierto hay? ¿Qué desierto hay que los federales fueron hoy allá a distribuidora nacional? Wow. Quiero que usted me pregunte si allá se presentó don Luis Fraticelli y o la gente de don Luis Fraticelli, la gente de doña Rosemilla. Sí, sí. Ok, y que aparente y alegadamente algo, mire, ahí estamos viendo a Frankie, Frankie fue rápido para allá. Ajá. ¿Ves? TND. Sí, distribuidora nacional de... Nacional de, yo sé, que es la otra D. Y entonces, este, nadie quiso salir, doña Idita que sí estaba, estaba, este, ocupada, que estaba en una reunión, y entonces Frankie habló ahí con, con un, este, con ese empleado que está ahí, que se llama, yo no sé ni cómo, ni cómo se llama, ah, se llama Ian Fraticelli ese. Ajá. Eh, oye, pero no será familia de Fraticelli. Bueno, quizás no sea familia de Harry Fraticelli. Ese señor que está, está a cargo de las compras dentro de distribuidora nacional. Sí. Y él le dijo a Frankie que no había, que no hubo ningún operativo ni nada. Pero esa es la misma distribuidora nacional de discos que estaba en la calle Serra hace muchos años. Eso, exactamente. Porque eso viene corriendo desde que era, desde que yo cantaba. Así que, eh, yo quiero que doña Idita, eh, todavía está a tiempo, nos dé una, una llamadita. Sí. Para ver qué desierto hay, si los federales fueron allí, y qué desierto hay, eh, que, que, eh, se llevaron, o bregaron con un furgón de mercancía procedente de España. Y a rayo. Yo, yo pregunto, doña Idita, yo pregunto, usted, usted me, 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 me contesta, o doña Neri también, que doña Neri me llame, Ok, así que, porque eso, eso es el, el rumoreo que hay. Así que, tiene, tiene tiempo doña Idita, ok, tiene, tiene tiempo todavía. No, 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 no